¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Vamos a empezar este gameplay de CSGO Espero no me vaya tan mal Porque... Este pinche shooter Es la cosa más difícil del universo Para mí Aunque el Shadow El otro día el señor... Ah, pues sí, dispárale a tus amigos ya va Perfecto El señor Shadow me está diciendo que no está tan difícil Pero creo que solo quería humillar al Java Porque es malo El CSGO Véanlo, véanlo, pinche Java No sabe ni disparar No, 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 amiguito No, 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 no Espera, espera, espera Eso chingado No, demonio Trae una escopeta Uy, no sé ni cómo me dio What the fuck Eso chingón Ok, tranquilo, ya va No, ¿con cuántos...? Ah, 65 ¿Qué no traías? Ven acá Ven acá, ven acá, pinche poli No, 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 no Te voy a matar, amiguito No, no, me van a matar a mí, amiguito ¿Dónde estoy? Ah, ya vi dónde estoy Es que me norteo Ay, pinche CSGO Te amo tanto, pero tú me odias tanto Eso no es amor, amiguito Eso definitivamente no es amor Ah, maldita sea ¿Por qué me persigues, demonio? ¿Estás viendo que soy noob? Bueno, voy positivo Eso me alegra Me alegra bastante, de hecho No ir negativo Malditas texturas Porquerías No Ay, no te di dos hits Eso es una mentira completamente Bueno No sé qué pasó ahí, pero bueno Lo maté Uy, amiguito ¿Quién te mató? Ay, pinche camper Oh, por Dios ¿En serio? Ay, for the win No te di ni un tiro No, en serio Yo sé que me mientes, CSGO Yo sé que me mientes No Un hit 28 Demonios ¿Cómo tienen esa fucking accuracy, dude? Me no entiendo Oh my goodness No, en serio no entiendo cómo hacen eso, eh ¿Eso es chingón? Ay, amiguito ¿Me vas a delatar? Uy Uy, 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 uy Uy, tengo miedo Eso chingón No, no, no No, no, no Eso va Ay, pinche Java Pro No manches Java Fanaric A huevo Ya va para Fanaric Si no saben que es Fanaric Es un equipo pro de CSGO Creo No sé si tengo equipo de CSGO Espero que sí Si no, ya la cagué Ándale, brinca, brinca Hijo de tu pinche madre Eso chingón Espera, tengo miedo Pero estoy en... No, 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 no Deja en paz, deja en paz Mata a mi amiguito Perdón, chicos Soy un novato No, déjame en paz, dude Leave me alone, bitch Eso chingón No, pinche Java, eh Les digo Me asustas Me asustas Ándale Ándale, retame, retame, retame Retame, hijo de tu pinche madre Pero no, tú no Está hablando con el otro niño A ver, a ver ¿Dónde están pequeñas ratas de campo? ¿Vas a campear ya? ¿Verdad? ¿Eres un novato? Sí ¿Voy a campear? ¿Por qué hablo conmigo mismo? Creo que necesito un psicólogo No, 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 no No me vas a humillar y a quitarme mi pinche sniper No, 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 no Fuck you, fuck you, fuck you No, pinche Java Fanatic Vean eso, vean eso No, tengo 15 de vida ya GG, WP Oh my goodness Oh my goodness A ver No, ¿por qué me lo quitas? Déjamelo, niño ¿Estás viendo que yo soy el novato? No, pues no Qué demonios, qué demonios No puedo matar a nadie ya Bueno, voy bien, voy bien Tranquilo, ya Fucking shit, dude Ah Bien shibro del tacho Amiguitos, cuidado Cuidado Uy, no manches No tengo idea como hice eso Pero qué bueno que lo hice Oh my goodness Pinche Java es espanto Ok, espero matarlo Eso 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 Callao Uy, demonios Demonios Bueno, voy bien Voy bastante bien Eso me pone feliz Nunca voy bien en CSGO No, 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 no Ay, ya va Puro GESHO Contigo No, así, eh Soy pro player No, mejor me cayó ¿Cómo que no te di, brother taco? Maldito brother taco Te odio contra mi alma Oh my goodness Noventa y nueve Noventa y nueve No, no, no Te tengo que ir a matar Te tengo que ir a matar Eso, chingo No Con un escopeta No 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 te creo CSGO O sea, te amo Pero no te creo Nuestra relación Está basada en mentiras Y esto Esto no es una relación sana CSGO No, vete a la Verge Te odio Te odio, dude Ay, en serio Odio que nada Se metan a jugar Con el cuchillo En serio Es tan patético No, leave me alone, bitch Eso chingón No, por favor Por favor Cate, 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 cate Eso, gracias, gracias, gracias Híjole, están campeando allá arriba otra vez Y... No, 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 no Uy Uy, no manches Rescuiteaba Si me volvió a humillar ese bug Te estoy escuchando No sé dónde estás Pero te escucho Uy No, déjame, déjame, déjame Y... Cuchillo dorado ¿Qué creen, chiquitos? Uy, a ver si le puedo llegar a alguien por Detroit Concéntrate, Java No, demonios Ya lo había visto en el mapa Rápido, Java Con cuidado Mátalo, 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 mátalo Oh, por Dios Primer lugar Pinche Java No, no, no Fnatic, Java Definitivamente Pero bueno, chicos Gracias a los que me acompañaron en este gameplay Ya saben que mis redes sociales están ahí abajo en la descripción Si es que me quieren seguir Y un like, un dislike, un favorito Es un comentario Eso me ayuda muchísimo Y ya saben que si quieren ver otro tipo de juegos Aparte de Arms Race Que es este Obviamente voy a jugar Demolition Y esos que son como los Los normalitos de aquí de CSGO Este, entonces Ese sí lo voy a jugar Si quieren ver otra cosa O mods No sé si haya de esta cosa Me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios Si es que quieren ver algún otro Y bueno, muchísimas gracias chicos Y nos vemos en el siguiente video Adiós